Bueno, nuestro compañero Darío Costa anda por la ciudad. Haciendo tiro al arco. No, está en el Museo de Medios, perdón, en el Museo de Medios. Allí en la Casa de la Escultura, eh. Bueno. En el tercer piso de la Casa de la Escultura. Darío, adelante. ¿Cómo te va? Buenas noches. Así es, nosotros estamos acá en la Casa de la Cultura. Tercer piso, en el MUA, el Museo de Bellas Artes, que está cumpliendo 40 años. Hay una muestra que va a ser permanente. Estamos con el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, Francisco T.T. Romero. Estuvimos recorriendo. Esto está hermoso. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por esta cobertura. Estamos en la cuarta estación en el arte contemporáneo. Y hoy es un día especial porque un 27 de octubre de 1982, vía decreto, se creaba formalmente el Museo Provincial de Bellas Artes René Brousseau, que un 14 de abril del año siguiente, en 1983, en la avenida 9 de Julio, al 200 y pico, tenía su primer edificio y su primera exposición. Y hace dos años que el personal del Museo de Bellas Artes, a quien tengo que agradecer profundamente, ahora con su directora Gabriela Salazar, anteriormente con Jorge Tirner, estuvieron preparando esta muestra de cuatro estaciones, que arranca desde una obra de Pío Colobino, que es un gran artista, en 1896, pasando por un Quinquela Martín, por un Antonio Verne, por un Pérez Sely, hasta ver las y los artistas chaqueños. Estuvieron trabajando hace dos años. Y esta muestra va a estar desde hoy, 27 de octubre, todo el año y todo el 2023, para que en horarios de 8 a 13 y de 17 a 21, de lunes a viernes y sábado por la mañana, de 9 a 13, puedan concurrir, puedan venir a los colegios, porque es auténtico patrimonio. Y además les quiero contar que como el regalo de los 40 años, nos estamos permitiendo que un gran fotógrafo del Museo Nacional de Bellas Artes esté digitalizando las más de 850 obras de nuestro catálogo para tenerlo digital completamente. Y está el Ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, porque hace un par de semanas, hace una semana en realidad, la vieja Casa Gabardini de 1912, que fue Primera Casa de Gobierno y luego fue Museo de la Policía del Chaco, nos cedieron desde el Ministerio de Seguridad para que sea el Museo de Arte Contemporáneo Oscar Sánchez Kelly. Vamos a recibir 200 obras de este pintor chaqueño fallecido. Así que estamos de muchas celebraciones. No podía faltar Fabriciano Gómez también con su obra acá. Por supuesto, está Fabriciano Gómez, está además su hermano Humberto Bómez Yoyo, está Crisanto Domínguez, está Juan de Diosmena, Carlos y Rodolfo Esquinone, está Juan Costelmayer, Rolando Zafleitas, Víctor Jara, el artista Mocoy indígena Francisco Ferrer, está Beatriz Morero, está esta obra maravillosa de Cintia Rachet, está Diego Figueroa, está Jorge Tirner, está Milo Loquet, está María de los Ángeles Soler, está Rafael Galíndez, está Alfredo Pértile, estoy mencionando algunos de los que no puedo olvidarme, pero la verdad que es una gran muestra y muchas gracias por estar acá. Son nuestros. Y son nuestros. No se ama lo que no se conoce y no se conoce lo que no se muestra. Por lo tanto, la idea es que a partir de ahora esta sala del tercer piso de Casa de la Escultura sea muestra permanente en nuestro patrimonio. Hasta el 2023 de este conjunto de obras, luego iremos rotando para que se conozca el patrimonio que tenemos, que además va a estar puesto a consideración de toda la población, porque va a estar el catálogo digital. Por el otro lado, hay buenas noticias, lo charlamos fuera del micrófono, lo charlamos muchas veces para los hacedores de cultura. Efectivamente. Estamos ante una noticia formidable. Hoy se aprobó por 57 votos, dos en contra y nueve abstenciones. La ley que asegura por 50 años hasta el 2072 los fondos federales que sostienen la totalidad de bibliotecas populares, el cine, la música, el teatro a nivel nacional, el cine y la radio pública, las comunicaciones comunitarias, y la noticia más importante, los cuatro senadores del Chaco votaron a favor, todo el norte grande de manera plural votó a favor. Así que como lo habíamos dicho en los distintos encuentros, estábamos trabajando para dar un ejemplo nacional desde el norte grande federal y es una ley para todos, para todo el mundo del arte, de las culturas, de la comunicación, así que muy felices. Muchas gracias y felicitaciones por esto y feliz cumpleaños para el museo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, así con T.T. Romero, presidente del Instituto de Cultura aquí en la provincia del Chaco, charlando con nosotros 40 años de este museo, que está abierto todo desde aquí, todo el 2023, lo dijo, gratis, es libre, tercer piso de Casa de la Cultura, así que todos invitados. Nosotros nos vamos a quedar, obviamente, a mirar un poquito acá estas obras hermosas de arte y de nuestros chaqueños. Así que nosotros vamos para allá y nos quedamos un ratito por acá. Y nos quedamos un ratito.